¿Qué tal? Servidor Ramón Ortega Díaz, vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Te invito a que nos escuches en esta ocasión con el tema de los asimilados y simulados. La parte de los asimilados es una figura meramente fiscal que se encuentra dentro del artículo 94 de la Ley Imposo de la Renta con diversas implicaciones. Pero dentro de la iniciativa del Ejecutivo no venía alguna reforma correspondiente a este artículo 94. fue dentro del dictamen de la Comisión de Hacienda donde se da a conocer que existen cantidades exorbitantes que se realizan pagos a estas figuras de asimilados. Y con esta situación la autoridad promueve ante la Cámara porque les da a conocer que se está mal usando esta figura de los asimilados. Y entre otros dice porque no se enteran las retenciones, dicen que se enteran las retenciones pero no sucede esto, desaparecen los retenedores y por lo tanto tiene una afectación el fisco, o obviamente los que piden los salvos a favor. Entonces dice, se propone topar a 75 millones de pesos aquellos que perciban estos ingresos vía asimilados por las fracciones cuarta, quinta y sexta. Nada más. Que son los de honorarios que se pueden asimilar a salarios y otros como actividad empresarial. Esto no limita entonces a los que son del sector público, que es fracción primera, los honorarios asimilados, por ejemplo los socios, la parte de los emolumentos del Consejo de Administración, tampoco aplica a ello, solamente es fracción cuarta, quinta y sexta. ¿Cuándo rebasen de 75 millones? El mismo 94 de renta ya aprobado, menciona que se tendrán que ir al capítulo que les corresponde a ese título. Nosotros suponemos que tendrán que irse al capítulo segundo, el título cuarto, que no es tal de las personas físicas, pero eso no lo menciona la ley. Y él los mandaría reglas de carácter general y van a haber dudas al respecto. Por ejemplo, ¿qué pasa si lo mandan al capítulo de honorarios, uno que estaba como asimilado a salarios, y las retenciones que se les hizo? ¿Tendrán que activar sus obligaciones de IVA? ¿Tendrán que refacturar? ¿Qué pasará con la diferencia que se hace? Será algo similar a la salida del RIF que se tuvo que regular vía resolución miscelánea, pero creo que el mensaje está dado. Si bien es cierto que los topa por 75 millones, que inclusive el dictamen menciona que es una cantidad considerable al respecto, pues también es cierto que la autoridad ha encontrado que se están simulando otras figuras. Y ellos están en mal uso de ellas. Entonces, esta simulación de actos, que es parte de lo que la autoridad está revisando, y que no viene dentro de la reforma fiscal, por ejemplo, son en los acuerdos que se han publicado, se le dejan ciertas facultades, si no mal recuerdo fue del 3 de septiembre de este año, por ejemplo, a los RIF, o los fideicomisos y donatarias, que se están dando estas facultades para revisarlos. Obviamente, que esta verificación, que sean parte, o cuando menos están visualizando, de acuerdo a los controles, que sean parte de un esquema de EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas. Aunque, obviamente, el acuerdo como tal no va tan abierto, pues simplemente ya al verificarlo, o darle una situación de fiscalización, pues vemos que la autoridad está yendo sobre figuras que dicen ser lo que no son. Una simulación de acto. Entonces, pues el primero que tenemos es, ya dentro de la reforma del artículo 94, esta situación de el tope, aciertos asimilados a salarios, 75 millones de pesos, que todavía no queda claro el procedimiento, y, obviamente, que ya la fiscalización que están realizando, ya la iniciativa del outsourcing, que la misma iniciativa, pues menciona un mal uso de estas figuras, y que habla también de pagos que no se realizan los trabajadores, creación de figuras como socios, el mismo asimilado a salario, de triples S, entre otros, cooperativas, etc. Entonces, la autoridad, como parte de sus objetivos para el siguiente año, es combatir a las simulaciones de acto. O sea, figuras que están siendo mal usadas. Obviamente que van sobre RIF, que son falsos. Inclusive, las facultades, por parte de las Secretarías de Finanzas Estatales, prevén, obviamente, ante convenios de coordinación, revisiones, invitaciones a RIF. y vemos la reforma de las donatarias, la parte del título 3, las que requieren autorización. Inclusive mencionan, por ahí, que algunas se dedican al lavado de dinero, si no vienen por la iniciativa, pero, pues obviamente la regulación es tenerlas, no que se dediquen a otras situaciones u otros ingresos, como la exposición de motivos venía para las donatarias. Los mismos asimilados que son disfrazados o que reciben esas cantidades exorbitantes y ya la autoridad está revisando estos asimilados. Un asimilado, por ejemplo, que obtuvo 30 millones de pesos o 300 millones de pesos, la autoridad le requiere, y dice, ¿qué producto entregaste? ¿Por qué te contrataron? ¿Cuál fue la relación que tuviste tú como asimilado con obviamente el que te hizo el pago? ¿Cuál fue el producto de esa relación? ¿Hubo algún contrato? Ya el tipo de contrato de asimilados, pues ya sabemos que no debería aplicar, excepto con los de la fracción primera que son del sector público. Y obviamente que la autoridad está encontrando estas situaciones de figuras fiscales que son mal usadas indebidamente y la autoridad está fiscalizando y pues para el 2021 pues es un llamado esta reforma que si bien es cierto el monto pues podría decir 30 millones, 40, pues no alcanza. Pero el mensaje es claro y más el acuerdo que se está dando a conocer pues es combatir esta simulación de actos, ¿no? Outsourcing fraudulentos, sueldos y salarios no declarados, entre otros, ¿no? Por ejemplo, de los asimilados ya venía un programa que se llamaba, se llama, Proprefas, que es un programa preliminar de fiscalización de asimilados a salarios donde un tipo de invitación te hace dar a conocer que es a la autoridad para que te regularices y obviamente si fue la operación como un asimilado o no. entonces ya la autoridad desde hace año y medio, hace dos, ya venía trabajando por esa situación, ya venían inclusive con invitaciones, ya venían con solicitudes de este tipo de información y pues con esta reforma que, repito, no estaba contemplado dentro del paquete económico en la iniciativa del Ejecutivo, no venía esto, pero recalco, el mensaje es claro, se va a combatir las simulaciones fiscales. Entonces te invitamos a que continúes en nuestras redes sociales con todos estos temas que son novedades y que los queremos hacer llegar para que tengas conocimiento del ámbito fiscal y te invitamos a que visites también nuestras redes sociales, nuestras páginas de Twitter, de Facebook y obviamente nuestros videos vía YouTube. Muchas gracias.